¡Yajá! ¡Tres, dos, uno, allá! ¡Ay! ¡Papis! ¡Ventanita! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Eye! ¡Sí! Sabes que ya llevo un tiempo mirándote Tengo que ordenar por vez millón Vi La manito ya estaba asomándose Solo un minuto ya, ya voy Tú Tú llegaste a cambiar todo mi plan No es lo que plana, esto ha funcionado bien Esto de ser padres no es como pensaba Oh yeah Ya, ya estoy aprendiendo a cambiar pañal Ahora dime cómo te voy a bañar La lactancia era una cosa seria Mamacita Esto es más difícil, no lo parecía Todo se veía pero tan bonito ¿Cómo no llorar si esto no está escrito? Mamacita Por favor, ayúdame a hacer la papilla Hay que esterilizar todos los biberones ¿Quieres mudarte y vivir conmigo? Sube, sube, sube Quiero ir de compras, quiero tener un respiro Tomarme un cafecito En mi lugar favorito Favoritos, favoritos baby Déjame preparo, vivís, dos acuesto y listo Terminamos esta serie Te prometo, ya está listo Si te pido caso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo rogándolo Mami, esto es complicado Sabes que tu nieto conmigo no hace bombón Sabes que esta nena está desafándome bombón Ven, prueba mi paciencia para ver cómo te sabe Quiero, quiero ver cuánta energía a ti te cabe Yo si tengo prisa, no me quiero dar el viaje Empecemos rápido, después salvaje Lechita, lechita, toma, toma, hijito Me estoy volviendo loca poquito a poquito Cuando tú me retas con esa destreza Veo que eres ternura con delicadeza Lechita, lechita, toma, 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 hijito Me estoy volviendo loca poquito a poquito Y es que ser mamá es un rompecabezas Pero para pensarlo aquí tengo la limpieza Mamacita, esto es más difícil, no lo parecía Todo se veía, pero tan bonito ¿Cómo no llorar si esto no está escrito? Mamacita, por favor ayúdame a hacer la papilla Hay que esterilizar todos los biberones No quieres mudarte y vivir conmigo Quiero ir de compras, quiero tener un respiro Tomarme un cafecito En mi lugar favorito Favorito, 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 baby Déjame preparo, vivis, dos, acuesto y listo Terminamos esa serie Te prometo, ya está listo Mamacita, vámonos de vaca a Puerto Rico Hasta que las olas gritan Hasta que las olas gritan, let it go Déjame soñar, pero solo un ratito Chita, lechita, toma, toma, hijito Me estoy volviendo loca poquito a poquito Terminamos esa serie Te prometo, ya está listo Mamacita Mamacita Esto es más difícil, no lo parecía Todo se veía, pero tan bonito ¿Cómo no llorar si esto no está escrito? ¡Mamacita, allá! Ya ahí voy, espérame, ¿ah? Ya, ya ¡Ay! ¡Papis! ¡Ventanita! Oh no, oh no ¡Ey, yeah! ¡Sí! Sabes que ya llevo un tiempo mirándote Tengo que ordenar el vestido ¡Mira cómo se está! Vi la manito ya estaba somándose Solo un minuto ya, ya voy Tú, tú llegaste a cambiar todo mi plan Toda lo que me está funcionando bien Esto de ser padre no es como pensaba Oh yeah Ya, ya estoy aprendiendo a cambiar pañal Ahora dime cómo te voy a bañar La lactancia era una cosa seria Mamacita, esto es más difícil, no lo parecía Todo se veía, pero tan bonito ¿Cómo no llorar si esto no está escrito? Mamacita, por favor, ayúdame a hacer la papilla Hay que esterilizar todos los biberones ¿Quieres mudarte y vivir conmigo? Sube, sube, sube Quiero irte con más, quiero tener un respiro Tomarme un cafecito En mi lugar favorito Favoritos, favoritos ¡Gracias! 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 Gracias.